vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk ha pasado ya un mes y medio prácticamente desde la salida de asesinatos en la mansión carloff y en este mes y medio os he traído más de 40 mazos distintos de estándar unos mejores otros peores unos más divertidos otros menos divertidos pero desde luego podemos decir que hemos cubierto casi todas las posibilidades es cierto que me pueden quedar cuatro o cinco mazos que van surgiendo sobre la marcha que aún no se ha traído al canal pero los tengo ahí preparaditos y que en los próximos días los vais a poder ver pero ahora lo que me pregunto es cuáles son las mejores cartas de estándar cuáles son las que mejoran resultados están dando y que mazos también están cosechando buenos resultados vamos a hablar hoy de estándar y vamos a hablar de best of one es decir al mejor de una partida y best of three al mejor de tres partidas y si este vídeo gusta porque lo machacáis a me gusta si lo llenéis de comentarios me podría plantear empezar a hacer esta temática este tipo de vídeo de una forma diaria o semanal para analizar estudiar cómo está el meta y no solamente de estándar sino de algunos de los otros formatos más populares de magic arena si es que hay alguno que sea más popular que otro por ejemplo histórico es bastante popular en comparación con alquimia pero bueno podríamos analizar un poquito histórico explorador o incluso intemporal ya hablaremos de intemporal porque han pasado cuatro meses desde la salida de ese formato nuevo de intemporal lo han dejado un poco en el olvido total básicamente y tenemos que hablar de él porque me gustaría retomar ese formato y me gustaría traer vídeos y mazos de ese formato porque es una locura y nos recuerda lo más lo más bonito del magic antiguo y clásico en muchas de las situaciones que nos encontramos así que para hacer este pequeño análisis vamos a irnos a antape.gg que es una página web que además tiene un tracker que es el tracker oficial de aquí del canal que tenéis en el enlace debajo del vídeo en la descripción para poder descargarlo para magic arena y que os va a dar no solamente un montón de información de cartas mazos etcétera etcétera sino mucha información dentro de la propia partida ya lo he visto en muchos de mis vídeos así que no voy a ahondar en ello porque no quiero aburriros con con temas pero que sepáis que es tracker oficial al igual que es un patrocinador como puede ser car market no y que son dos de los patrocinadores que tengo aparte de otros pero que ayudan a que este canal pues siga vivo aparte de vosotros como miembros del canal como espectadores y muchísimas gracias a toda la comunidad como siempre venga vamos a por el tema estas son las cartas con mejor ordenadas por mejor win rate mejor tasa de victoria de magic arena en estándard al mejor de una partida seleccionadas de platino a mítico esto la verdad es que lo podríamos cambiar podríamos poner de bronce a mítico por ejemplo aplicando el filtro pero no iba a cambiar demasiado vale como podéis ver la mayoría de las cartas son exactamente las mismas pero bueno elijo de platino a mítico porque son los jugadores quizás más significativos en cuanto a su nivel de juego como veis el cambio es mínimo y es casi circunstancial de hecho os iba a comentar otra cosa esta información que tenéis aquí delante es la que ha recopilado antarpeg.gg de sus jugadores de la gente que ha descargado e instalado su tracker evidentemente no tiene por qué ser la realidad exactamente así porque no todas las partidas que se juegan en magic arena están trackeadas por antarpeg.gg hay otros trackers y hay otras personas que juegan sin tracker así que esa información no está recogida así que esto puede tener un pequeño sesgo es decir una pequeña diferencia con lo que realmente ocurre pero sinceramente la diferencia no puede ser muy grande porque las personas que descargan antarpeg.gg son iguales que las personas que descargan otro tracker o que las personas que no descargan ningún tracker las diferencias pueden ser mínimas pero seguramente las haya limitado al poner entre platino y mítico aquí quitamos los jugadores más casuales que posiblemente no usen tracker ni se lo planteen si miramos las cartas con mejor ratio de victorias nos encontramos que la más ahora mismo la que tiene el ratio de victoria más alto de todos bueno empatada con la sanguin la evangelista sanguínea en español vale para entendernos sería el yotian frontliner voy a decir los nombres en inglés porque no me acuerdo exactamente el nombre en español de esas cartas y sé no me acuerdo vale entonces lo leo en inglés y listo un intento al menos bien el yotian frontliner quiero comentar esto no es una de las cartas más jugadas del mazo boros combo vale está presente en el boros combo si te lo encuentras muy a menudo pero no todo el mundo lo juega y de hecho quien lo juega lo juega únicamente en una cantidad normalmente en el mazo de dos copias vale qué significa esto que si no lo estabais jugando deberíais fijaos que solamente tiene recogidas en la última por cierto es de la última semana que no lo he dicho del 16 de marzo hasta el día de hoy hasta el 23 de marzo que estoy grabando el día y lo estoy publicando en el día o no al día en el día lo van a ver los miembros del canal y al día siguiente el resto de espectadores bueno pues tiene solamente 16.000 partidas esto significa que muchísima gente no está jugando al yotian frontliner en su mazo tomando a los que jugáis boros con book y pensando en meter un par de copias en vuestro mazo porque es la carta que mayor rato de victorias consigue vale y no todo el mundo está jugando porque por ejemplo si lo comparáis con el caballero delante de ellos este se juega siempre siempre el 100% de las boros con book llevan esta carta porque es la carta con book del mazo si no llevas es este esta criatura no sería un mazo con book vale al 100% de los mazos buenos con book llevan sus cuatro copias aquí lo podéis ver cuatro copias del caballero errante de eos y tiene un ratio victoria es un pelín inferior al que tienen los mazos que si llevan el yotiano y como podéis ver el número de partidas 16.000 contra 42.000 así que seguramente este tracker tenga recogidas unas 42.000 partidas en la última semana al mejor de una partida en estándar entre platino y mítico de boros con book y que todas llevan el caballero errante de eos y todas llevan la no me acuerdo cómo se llama esta carta no sé qué del cielo interior bueno pues es a la guarden of the inner sky que tiene exactamente el mismo win rate por tanto nota mental empezado a meter un par de copias al menos dos porque es lo que dice el tracker que es lo que están llevando los que los que lo usan aunque lo usan muy poquitos vale si lo fijáis respecto al metajuego el 12,1 por ciento de los jugadores de magic arena actualmente en este sector en este que estamos matizando cuidado que estoy matizando están el 12 por ciento de 12,1 por ciento está jugando boros con book pero sólo el 4,7 está jugando yo tengo en frontliner se entiende que todas las copias de yo tengo en frontliner se van a estar jugando prácticamente en boros con book diréis a bueno alguna copia puede que se juegue fuera de boros con book pero serán muy poquitas vale esto es una buena representación y otra carta que deberéis valorar muchísimo sería la evangelista sanguina vale porque tiene un tiene el mismo win rate que el soldado bueno que el frontliner yo yo tiene yo tengo frontliner y tiene más partidas tiene el doble de partidas se juega el doble pero no se juega en todas las versiones así que tomad nota desde luego lo que sí que podemos sacar de conclusión es que viendo las cuatro cartas más jugadas actualmente del metajuego el mazo más jugado y lo más importante con mejor win rate es boros con book así que ahora mismo recomendaría que o bien juguéis boros con book o bien juguéis contra boros con book o sea que os montéis un mazo para ganar porque el 12 por ciento de las partidas más o menos van a ser contra boros con book por cierto otro filtro que he puesto es que la verdad es que es súper filtrable esto se puede se puede hacer mil cosas de hecho y no tengo puestas muchas de ellas pero un montón de cositas he puesto 5000 partidas porque los mazos o las cartas que tienen menos de 5000 partidas es que son demasiado residuales en el metajuego y cuanto más pequeño es el número de copias o de cuanto más pequeñas la muestra más pueden fallar los cálculos estadísticos que se pueden hacer sin entrar mucho en profundidad vale lo digo algunas veces la frase pero a menor muestra a menor espacio muestral mayor varianza no podríamos decir eso son terminologías de estadística que podríamos aplicar aquí pero como digo intento no entrar en esas cosas pero que sepáis que cuantas menos unidades muestras cuantas menos partidas estemos tomando como referencia más irreales pueden ser los números que estamos viendo aquí entonces por eso puesto al menos que tengan 5000 partidas de acuerdo bien después de boros combo cuál es el segundo mazo que salta pues como podéis ver mono red hay gente que no juega feldon ronom excavator pues ir planteando jugarlo la gente que lo juega juega dos copias es raro ver tres o cuatro copias de esta criatura porque no puede bloquear es legendaria entonces bueno esta es una legendaria es lógico que al ser legendaria no se jueguen las cuatro copias del feldon pero que veáis que tiene pues el siguiente wind rate más alto con un 55,6% vale luego aquí nos encontramos el griffle demolition que tiene un 55,6% no lo juega todo el mundo como podéis ver aquí en las boros con bogue vale las cartas que sí se juegan en todos los mazos son estas dos seguramente aunque es bueno es que esta carta se puede jugar en algún otro mazo como digo vuelvo a repetir muy residual yo traje aquí una celestia con bogue una verde blanca de convocar una vez pero es nadie juega esas cosas muy poquitos mazos van a jugar el cabello ante ellos quizás algún mazo de humanos mono blanco pero como digo y muy muy poco representativo y desde luego no cambias de de 33 mil a 42 mil no según entre las partidas que haya con ese tipo de mazos sean inferiores a 5 mil partidas bien luego fijaos las mono red esta carta igual quizás no la esperaba y están arriba 55,6 por ciento los que juegan shivan devastator así que planteaos jugar al menos como veis aquí una copia 10 mil partidas con esta carta es una carta que yo por ejemplo cuando juego mono red nunca la juego pero viendo los números los números son muy importantes porque nos dan la auténtica realidad vale nosotros tenemos una idea de realidad una percepción de la realidad creada por nuestro cerebro no la realidad que nosotros vemos sentimos olemos oímos no es la auténtica realidad es una que nos dan nuestros sentidos simplificada y adaptada a mil factores que ahora no vamos de los que no vamos a entrar a hablar ahora vale pero por eso digo que está muy bien el jugar por sensaciones como practicar deporte o entrenar por sensaciones que se oye mucho en muchos deportistas está muy bien porque es una forma cómoda para entrenar para prepararse para todo en la vida digamos pero a veces nos desviamos de la realidad de acuerdo a veces nuestro cerebro nos engaña para que nuestras cosas para que nuestro para ser más felices o más o que estemos más cómodos o lo que sea pero los números no engañan y estos son datos reales así que planteaos el tema del shivan devastator no me sorprende el godric no me sorprende squee podéis ver aquí el número de copias que juega la gente de unas y de otras y modanes recruiter 40.000 partidas vale aquí sí que veo la diferencia vale fijaos y modanes recruiter se juega prácticamente sólo en boros convoc del ojo lo he visto en algún mazo también que no es boros convoc de acuerdo pero esta diferencia de 40.000 con respecto a 42.000 son las copias esas 2.000 copias seguramente pues que se pueden encontrar del caballero rante de eos o de la warden of the inner sky en otro tipo de mazos no por ejemplo que a veces la encuentras luego el pollito 55,4 por ciento se juega seguramente en todas las monorred el conejo me sorprende el regal bonicorn me sorprende que esté tan alto no pensaba yo a mí esta carta no me gusta en particular y a mucha gente no le gusta pero la verdad es que cuando te la encuentras te pega o sea es muy molesta porque es muy grande aunque no sea no tiene arrollar no tiene ningún tipo de evasión no es difícil de matar pero cuidado que como se quede en mesa y sobreviva te pega pum pum te ha matado porque pega de 8 de 10 muy fácilmente no pues fijaos tiene un buen winrit y se juega poco y se juega una copia en estos mazos quizás deberíamos plantearnos llevar más copias del regal bonicorn porque parece que tiene unos números ni una cosa que la gente me ha taladrado en muchos comentarios con esta carta case of the gateway express cuando yo subí la boros convoc hace más de un mes aquí al canal yo jugué con cuatro copias del caso del caso blanco este que juegan las boros convoc y jugaba cero copias del encantamiento ese que da más uno más una tus criaturas y que hacen que hagan un daño al entrar en juego aquí está war leaders call y yo decía es que hace más de un mes sin ver estos números yo yo dije estoy viendo torneos estoy viendo ganadores de torneos estoy viendo muchos abros convoc porque cuando yo hago los mazos sobre todo en este retorno que estoy teniendo a magic muy fuerte jugando muchas horas al día analizando mucho estudiando mucho porque esto es estudiar esto lo hago muy a menudo quiero decir yo estaba observando que la mayoría de los mazos que estaban jugando esta carta tenían peores resultados en general que los que jugaban esta otra muchos mazos juegan una combinación de ambas vale te juegan tres cuatro copias del caso blanco y dos una dos tres copias de la otra se juegan más copias del caso blanco que de la otra vale pero fijaos que tiene eso sí un 1% más de cuenta pero un 1% no es nada ojo un 1% cuando estamos hablando de 25 mil partidas son 250 partidas ganadas más o sea relevante vale aunque sea solamente un 1% la diferencia es relevante y ganar un 1% más de partidas es la diferencia entre 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 estar ya en mítico o estar en diamante o sea si es sencillo vale o es he tardado 12 horas en subir a mítico o he tardado 6 en subir a mítico no esa es la diferencia entre un 1 por cosa con un 1% prácticamente arriba o abajo o puede ser mejor dicho no bueno lo que vemos aquí en general como podéis ver es un clarísimo dominio en cuanto a win rate que es en lo que nos estamos fijando de mono red agro sobre todo y de boros convoc que es la seguramente el mazo más jugado y con mejor win rate o sea cuando veis que todo el mundo está jugando un mazo normalmente es representativo de qué mazo es el que mejora el resultado se está obteniendo lógicamente fijaos que aquí está la copper coat vanguard no me acuerdo cómo se llama este bicho esta criatura en español ahora mismo y mira que la estuve jugando hace dos o tres días en una boros humans que os traje una humans con vogue y se juega únicamente 9300 partidas han jugado con esta carta se juega en las mono white de humanos que todavía se ven bastantes y se juega en algunas versiones de boros pero se juega prácticamente la cuarta parte de lo que se juegan las las más habituales no aparte de que estas 9000 copias seguramente la mitad ni siquiera sean de boros humans con vogue no sin convocar sino simplemente de las de humanos sin rojo quiero decir mono blancas no bueno conclusiones que hemos sacado que al mejor de una partida esto es lo que hay no boros con vogue es la mejor baraja del formato es la que deberíais jugar y si no jugáis esa baraja deberíais jugar la opuesta una que le gane fácilmente y risa pues cuál es pues una que lleve removals masivos a tutiplen básicamente y ya está no sea es así de sencillo este mazo cuando le haces un par de barremesas a partir de ahí ya se queda muy calmado no si lo hacéis con confinamiento temporal es posible que lleven anti encantamientos y os lo rompan y recuperen de nuevo las criaturas así que tenéis que tenerlo en cuenta vale por eso veis tantos mazos también de control de hecho en el grupo de whatsapp de magic blog de acá que tenemos uno si queréis buscar todas mis redes sociales las podéis encontrar en mi web vale magic blog de acá punto com entréis ahí están los enlaces a todas las redes sociales bueno pues en el grupo de whatsapp alguien estaba comentando se está poniendo muy controlero estándar verdad y digo yo lógicamente si es que todos los mazos son súper mega agro es que boros con vogue es una de las cosas más agramente ridículas que hemos si me permitís decir agramente ridículas que han existido nunca y las mono red también los tres cuartos de lo mismo vale si hubiésemos cambiado esto tampoco no tenemos mucha diferencia vale entre bronce y mítico pues mira igual boros con vogue mono red la misma historia me sorprende fijaos esta chandra ojito tenedla en cuenta porque esta chandra tiene casi un 56% de victorias si metemos desde desde bronce hasta hasta mítico vale gris vale el best of three que pasa con el wow vamos a pinchar en best of three es otro es otro juego otro juego distinto el mejor de tres partidas es otro distinto que mazo domina este cuando yo subí este mazo aquí al canal hace dos semanas cuando surgió el mazo fue el primero en subirlo el primero que dijo y este mazo que no lo habéis visto pues los traigo yo el primero estuve jugando además bueno lo vi como tres o cuatro días antes lo estuve jugando dos o tres días y ya lo subí luego al canal porque lo más que decía esto no tiene pinta de ser fácil quería probarlo quería testearlo y dije ojito este mazo me parece que es el mejor mazo del formato o que puede ser uno de los mejores mazos del formato y los comentarios lo que decía antes muchos comentarios eran esto es un md que esto es un md que este mazo es muy bueno mira pum al mejor de tres partidas 56,5 por ciento de victorias ratio victorias la virtud de la fuerza se llama creo en español no virtud of strength las tierras de ganar vidas estas de las fechalans que ganan vidas y el world shows rage vale o sea estas cartas son todas 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 o sea si miréis las primeras con todas no pero éstas está empezando a jugar en ese mazo yo no la jugué porque cuando jugué el mazo aquí hace dos semanas de las versiones todavía no estaban jugando las versiones de este mazo aún no jugaban esto ahora sí lo juegan y el malevolent hermit cuidado esta sorpresa esta no me la esperaba esta no sé supongo que se juega a ver supongo que se juega de banquillo en este tipo de mazos fijaos que pone en bueno pone main deck entre una y dos copias vale porque aquí en los filtros podemos poner que sea en banquillo por ejemplo mira vamos a meter banquillo qué pasa con el malevolent hermit dónde está el banquillo inside board en el 4,4 por vale pues no inside board quantity es lo que quería buscar eso es vale entonces el malevolent hermit o te lo encuentras de base o te lo encuentras de banquillo de acuerdo es una carta que por eso quizás pero ojo 56 como 1 por ciento de victorias a tener muy en cuenta esta criatura porque la tenía yo completamente olvidada hasta que la he visto aquí into the fire que es esto una carta que gana a boros convoc por ejemplo y se juega se juega en en este mazo precisamente no en la yo lo llame turbo land como dije hace un par de semanas y se juega de base y de banquillo no entonces estas cuantidades de copias son cantidades medias o aproximadas de las cantidades que suelen jugarse no si x está metiendo también en este mazo de las tierras podríamos llamarlo temur lands pero me parece muy soso llamar a este mazo temur lands porque aunque es cierto que es una roja verde azul realmente puede jugar cualquier combinación de colores si lo desea y está por encima de los colores básicamente entonces yo lo llame turbo land es un mazo de tierras con 30 tierras y que todo gira en torno a las tierras no y en cuanto a las cantidades de mana que elan también se juega pero se juega como podéis ver una o dos copias de base y una de banquillo yo en mi versión creo que cuando lo traje si llevaba una copia de que la no llevaba xige aquí por ejemplo y luego bueno ya nos encontramos por ejemplo cartas como lanternflare muy a tener en cuenta también una carta que no se juega prácticamente nada en best of one y aquí nos la encontramos de base y de banquillo pero ojo aquí te avisa pocos datos veis cuando tienes ya cerca de he clicado no tiene que haber clicado bueno vamos a pasar a lo siguiente cuando tienes cerca de 5000 datos o menos el juego el tracker antápeta y te avisa ojo menor de 5000 partidas puede que esté sesgado el resultado el dato vale puede que no sea muy bueno con respecto a la realidad o a la media vamos a ver el tema del meta tier list este tier list este este meta juego este estos mejores mazos del meta juego de estándar al mejor de una partida entre el 16 de marzo a la última semana entre platino y mítico está elaborado por antápet punto y también tuvimos una discusión otro día en whatsapp y alguien quería imponer que lo que dice un tracker es la verdad absoluta sobre cualquier otra cosa que digan los demás y yo entré y dije a ver eso no es cierto estos son solamente datos que ha recopilado un tracker que pueden estar tomados pueden estar bien o mal tomados vale pero pongamos que están bien tomados por muy bien tomados que estén no representan al 100% de magic arena desde luego que no no sé cuánta gente tendrá antápet punto y descargado para magic arena pero ya os digo yo que seguramente la cifra no llegue ni al 5 ni al 10 por ciento afortunadamente aquí en magic block estamos cambiando eso así que si no lo tenéis instalado descargarlo que lo vais a aprovechar un montón por cierto esto lo he dicho también muchas veces el tracker es gratuito pero tiene versión premium con más funcionalidades de acuerdo pero las funcionalidades básicas las útiles que necesitamos todos son gratuitas y las tenéis disponibles vale lo que pasa es que luego hay ciertas pijadas que ya son de pago pero son pijadas son ya refinar mucho los filtros o lo que sea y no son necesarias quiero decir no son algo que te vaya a la vida en ello pero hay mucha gente que paga la versión premium del tracker para acceder a ello y les merece la pena bien entonces lo que digo que cada tracker va a recopilar su información y va a tener unos datos y a lo mejor esos datos pues pueden difierir un poquito de la realidad y cada tracker va a tener los datos un poquito distintos pero bueno la referencia la información que nos está dando creo que es relevante y creo que nos va a ayudar a sacar algunas conclusiones lo que decía están ordenados por win rate como podéis ver aquí mejor mazo por los humans por cierto boros humans que los subí yo aquí esta semana yo lo llamé en el vídeo el título del vídeo de boros convoc porque porque tiene caballero errante de deos que es de convocar entonces para mí era una boros convoc vale y de hecho muchas versiones de esta boros convoc no solamente llevan copper code vanguard y caballero errante de deos que es la carta de convocar sino que muchas como la que yo subí esta semana aquí al canal lleva el reclutador de imodani vale entonces yo lo llamé boros convoc porque tiene ciertas similitudes lo llamé perdón humans convoc que lo he dicho mal yo la llamé humans convoc porque me pareció una mezcla entre un mazo de humanos por un lado y un mazo de convocar por otro de convoc vale entonces el que yo subí y porque es lo subí esta semana primero lo subí esta semana porque vi que era el mazo con mayor win rate del juego actualmente con estos filtros vale con estos parámetros dije madre mía este mazo está funcionando muy bien y no lo traído al canal y segundo diréis vale porque estará tanto entrar un mazo tan bueno porque porque fijaos 1600 partidas vale 1600 partidas es una cifra muy muy pequeña muy reducida muy baja vale fijaos que por los convoc se juega 20 veces más vale 35 mil partidas o sea decir buenos convoc representa no tenemos aquí una forma de poner el porcentaje de partidas del total pero como hemos dicho antes en torno a yo calculo al 10% más o menos del meta juego el 10% de los mazos que se juegan en estándar en magic arena ahora mismo son boros convoc cuando esto pues posiblemente sea pues eso la vigésima parte o sea será en torno a la representación bueno bajísima en comparación si esto es un 10% 3% nada o sea no llega ni al 1% básicamente sería lo que podríamos decir no representa ni el 1% de los mazos vale entonces no es representativo tiene muy buen win rate sí pero como decía antes son pocas partidas puede estar sesgado puede que resulte que este mazo y diréis que como que sesgado que quiere decir como como interpretamos eso como sencillo tranquilos puede ser que los pocos jugadores que están jugando la versión boros humans o humans convoc como a mí me gusta llamarla puede que sean muy buenos gente muy especializada que está muy al tanto de los últimos mazos del meta juego de lo que mejor funciona y sólo ellos lo saben y sólo ellos lo están jugando y esa gente esos jugadores tienen un win rate personal muy alto jueguen lo que jueguen vale así que este porcentaje puede puede no lo sé por eso no cogemos datos tan pequeños en general en estadística porque puede que esté sesgado por jugadores muy buenos o lo contrario o puede que este mazo que es muy poco popular que no conocen y lo estén jugando jugadores muy malos en media y que por tanto este win rate esté por debajo de la realidad a lo mejor si este mazo lo jugase todo el mundo el win rate sería el 57 o el 58 no lo sabemos por eso una muestra tan pequeña de 1600 partidas te da un win rate muy alto pero este win rate es dudoso es dudoso puede ser cierto sí pero hay probabilidad de que sea falso y de que esté elevado artificialmente porque este mazo están jugando solamente jugadores muy buenos me explicado esto funciona así en la vida para todo y los números no mienten como digo vale las personas mienten los números no vale lo que pasa es que en estadística estos números tienen poca poca consistencia tienen poca poca evidencia son muy pocos datos para sacar una conclusión 100% así que lo tomaríamos con mucha calma por eso ha tardado tanto en subir este mazo vale entre otras cosas bien seguimos mono white human 5500 partidas hombre ya es tres veces casi cuatro veces más que esto vale es 35 veces más que esto se juega más del triple que la boros humans o humans con vogue como yo la llamo de acuerdo es un buen mazo tiene un buen ritmo y alto yo lo tendré también muy en cuenta de hecho volveré a traer mono white humans lo tengo ya preparado para subirlo al canal durante esta semana porque tiene muy buen buen ritmo y tiene muy buen win rate y tiene bastantes bastantes partidas bastantes más al menos que la humans con vogue de la cual tenemos aquí una versión aunque yo he visto varias realmente y de amor white humans hemos visto seis boros combo como podéis ver hay 27 versiones tú si clicas aquí te saca 27 listados distintos bueno retagó a continuación 40.000 partidas dato significativo band toxic tiene un porcentaje muy alto pero lo juega muy poca gente este es el mazo este mazo tengo muchas dudas porque qué creéis van toxic el mazo band mazo verde blanco azul de tóxico lo juegan los jugadores muy buenos o los jugadores muy malos yo creo que es una combinación de ambos verdad es como a mucha gente casual malos entre comillas no hay ni jugadores malos ni buenos jugadores con menos win rate o jugadores con más win rate vale generalmente los jugadores cuanto más casuales son menor win rate tienen es así vale entonces yo tengo la sensación de que la band toxic la están jugando unos pocos pros vamos a decir unos pocos jugadores de win rate muy alto personal y están elevando este win rate por encima de lo que debería aunque por otro lado como digo tengo bastantes dudas porque creo que también es un mazo muy casual y que a muchos jugadores casuales les gusta y que le bajarían el win rate por otro lado lo entendéis aunque bueno los jugadores más casuales la juegan en ver no la juan tricolor la juegan monocolor o bicolor no ya tres colores ya es mucho menos drag dos agros lo subí al canal hace un par de semanas un mazo que me gustó muchísimo y me pareció una locura de bueno gruel agro también lo subí la gruel stomp y la llame yo me parece mucho más es que a ver al final fijaos qué nombres másosos gruel es el nombre de la combinación de colores y agro significa que es agresivo no te da información real de qué va el mazo yo por eso si veis mis mis vídeos siempre pongo un nombre inventado por mí gris está bien o está mal vale a gente habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no le guste que yo me invente los nombres de los mazos yo creo que son mucho más significativos vale si lo llamo gruel stomp y queda claro que es un mazo tipo stomp y stomp y en magic de toda la vida se ha llamado los mazos que dopan a las criaturas más 3 más 0 más 3 más 3 más lo que sea y aquí tenemos un dopador aquí tenemos otro dopador esta criatura lo que haces es doparla no salen aquí todos los dopadores que lleva el mazo pero es un mazo de dopadores de acuerdo no es una gruel agresiva pura una gruel agresiva sería bichos y te ataco es una gruel juego bichos los dopo y te ataco vale por eso por eso yo a esto está por los humans no le llamaría por los humans va de convocar y una vez que has convocado un montón de criaturas en mesa generalmente se juega reclutador de imodane también en esta por tanto humans convoke es el nombre para mí para ese mazo vale monored agro monored agro nunca se ha llamado así esto de monored agro esto la monored agro nunca se ha llamado monored agro hemos perdido el nombre el nombre el nombre anterior era red deck wins y todo el mundo sabía lo que era de queens bichos y chispas bichos rápidos agresivos y chispas a la cabeza del rival y antiguamente no se llamaba red de queens antiguamente ya hablo de los 90 se llamaba slag vale bueno pues el caso es que los bazos de los los nombres de los mazos han ido cambiando con el paso de los años pero en los últimos años lo que desde magic arena he notado que los mazos ya no tienen nombre humans mono white que original es mono blanca y además mono white es de humanos y además mono white humans vale que aquí quizás pocos nombres distintos le puedes poner pero hemos perdido mucha originalidad por eso intento a todos los mazos o la mayoría o intento de alguna manera en los títulos de los vídeos poner un nombre al mazo que diga algo más del mazo no porque no es lo mismo un agrul agro que una grul estompey he visto grulas grules agro grules me permitís grules he visto grules agro pero no eran estompis por ejemplo porque eran de bichos gordos y ya está entonces no es lo mismo la grul dinosaurs la grul de dinosaurios es una grul agro pero no la puedes llamar grul agro le llamas grul dinosaur para diferenciar bueno para que veáis el meta oye vamos al best of three y terminamos el vídeo cómo están el mejor de tres partidas magic arena estándar durante la última semana entre platino y mítico no va a cambiar mucho si ponemos otro otro filtro de rango así que no os preocupéis boros convoke al mejor de tres partidas sigue siendo el mejor mazo pero precisamente precisamente esta semana subí la golgari midrange por cierto la golgari midrange antiguamente antiguamente quiero decir los 90 a los 2000 hasta 2010 y pico hasta los últimos años no se llamaba así se llamaba de rock se llamaba de rock la verde negra midrange de toda la vida se ha llamado de rock un mazo súper un nombre súper carismático y molón por el luchador por cierto creo que el nombre venía venía del luchador de duane johnson que bueno mucho a lo mejor ya no sabéis ni quién es de rock de rock era un luchador muy famoso que se pasó al cine y en el cine digamos que ha intentado olvidar el nombre de el mote de luchador de rock la roca y entonces vemos mucho más duane johnson paramos duane johnson la roca rocky maivia tiene una familia legendaria de luchadores detrás de él samoa nos y muy buenos muy muy históricamente muy importantes y él siguió la saga pero en el cine le pagaban más bueno pues este mazo es de rock vale toda la vida bueno van toxic ojo al best of three que sí que se juega bastante fijaos por cierto no os fijéis mucho en el número de partidas diréis oye pero es que cuatro mil tres mil ochocientas partidas en una semana con este mazo es que nadie juega el mejor de tres partidas vale salen magic arena el porcentaje de personas que juegan al mejor de tres debe ser del 10 por ciento si llega siquiera el 10 por ciento y no se queda en el 5 por ciento aproximadamente voy a decir el 10 por ser generoso pero el 90 por ciento de las partidas de magic arena se celebran al mejor de una partida como podéis ver en los números no estamos viendo números que eran de cuarenta mil y aquí son cuatro mil la décima parte es que no hace falta darle muchas vueltas es literalmente la décima parte lo estamos viendo no van toxic las las domain de cinco colores veis este nombre sí es significativo su mazo domain por qué porque sus cartas se basan en la habilidad domain dominio vale este es el mazo de las atraxas no parece que atraxaban la rom o mazo de rampeo domain ramp sería el nombre más adecuado porque lleva cartas de rampeo como el topiar y estomper que estáis viendo ahí y cartas basadas en dominio como ley line binding binding como se llama esta carta en español nada bien no me acuerdo en dimir midrange se juega muchísimo al mejor de una partida también y aquí tienen muy buen winrate por cierto los winrates están disparatadamente altos a lo mejor de tres partidas pero puede haber mucho sesgo lo que decía veis porque las muestras son pequeñas de partidas muy pocas partidas para sacar conclusiones muy claras se ve mucho más repartido el metajuego vale porque la diferencia entre 4000 y 800 proporcionalmente hablando es pequeña en comparación con 40.000 y 1000 vale que veíamos antes en el mejor de una partida el mejor de una partida está mucho más polarizado el metajuego y hay tres o cuatro mazos que se juegan muchísimo y luego otros que no se juegan casi nada en el mejor de tres partidas fijaos que en sí aunque aunque bajes la cantidad de partidas apenas baja porcentualmente hablando vale como os digo bueno este es el vídeo que os quería traer lleva un tiempo queriendo hacer este vídeo y de hecho quería hacer algo así como los lunes por la mañana analizar cómo ha ido el metajuego en la última semana pero bueno si este vídeo tiene muy buena acogida y os ha gustado mucho quizás lo empiezo un poco a establecer y aparte del vídeo diario los lunes por la mañana por ejemplo subir un vídeo de venga vamos a situarnos dónde está magic arena actualmente dónde está el metajuego y hacia dónde nos dirigimos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego